Compañeros, un cordial saludo para todos ustedes en el municipio de Sonzón y por supuesto para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. Inicialmente queremos contarles que en el municipio de Sonzón se realizará en el mes de noviembre el Día del Fútbol de la Industrial. Por supuesto, allí estarán participando exalumnos de esta institución educativa en una integración deportiva sin precedentes. Se acerca la realización del Día del Fútbol Industrial, en donde exalumnos y glores del fútbol de esta institución compartirán experiencias y buen juego. Una idea que teníamos desde el año pasado, pero por motivos de trabajo no se pudo llevar a cabo, entonces estamos intentando para el 3 de noviembre reunir una buena cantidad de futbolistas que hayan integrado la selección industrial de fútbol. De hecho, el fútbol de la Industrial fue uno de los íconos de nuestra institución, junto con la llama olímpica y otras cositas importantes en esta institución. Entonces, quisimos como... es un motivo más que todo social, ¿no? Yo les digo a los chicos, a mis seis alumnos, que el fútbol en este momento es un buen pretexto para reunirnos alrededor de lo que fue nuestro colegio por tantos años, a recordar muchas cosas que se vivieron en esta época. Yo traigo alumnos egresados del 80, 85, muchachos de muchos años egresados. Tenemos un grupito en Medellín, nos estamos reuniendo periódicamente a jugar, y otro grupo aquí de Sonzón. Entonces, la idea sí es esa, la idea es como reunir la gente y volver a visitar el establecimiento que tanto nos dio, tanto a educadores como a estudiantes. Un buen número de deportistas han confirmado su presencia, para lo cual la logística y el sistema de juego ya se tienen a punto. Estamos pensando en hacer unos partiditos, un pentagonal, porque son cinco equipos que vamos a armar aquí. Pero de tiempos muy cortos, por muchas cosas, porque el tiempo no nos da, porque tenemos jugadores ya de cierta edad que no resisten un partido completo. Y tenemos organizado una parte social también, y vamos a involucrar al colegio. En estos días tenemos que venir con Albeiro Vergara, que también es el colaborador que nos está ayudando mucho en la organización, para que el colegio se vincule, porque son los exalumnos, y los exalumnos son lo de mostrar en un colegio. Que sea el momento para invitar a la comunidad industrial, a la sociedad sonsoneña, que nos acompañó por muchos años aquí en esta cancha, en esta sagrada cancha de la industrial, en partidos y torneos tan bonitos que hicimos. Están todos invitados, va a ser una tarde de deporte, una tarde social. Queremos que nos visite mucha gente, y que tengamos un rato rico de reminiscencias, de grandes recuerdos, de nostalgias, pero también de muchas alegrías por mostrar lo que son los exalumnos en este momento.